Música Bienvenidos a una nueva edición de ABC Rural y como siempre decimos que el agronegocio mueva al Paraguay hoy desde la Expo Ganadera en Mariano Roque Alonso y conversamos con el presidente de la Asociación Rural del Paraguay doctor Pedro Galli, quien nos habló sobre varios temas el tema de invasiones de tierra, el éxito de esta Expo Ganadera y el futuro de la carne paraguaya a nivel nacional e internacional Música Desde el punto de vista ganadero es un rotundo éxito nos costó mucho decidir para hacer esta Expo porque esto se tiene que preparar con bastante antelación nadie apostaba un peso para la realización de esta Expo pero felizmente después las condiciones sanitarias fueron ayudando también Las condiciones del mercado internacional destacan que se podrían mantener los buenos precios para el productor a la hora de vender su carne Esta situación ha alentado a los ganaderos a invertir nuevamente Sin embargo, también se puede dar un efecto de falta de productos ante la menor oferta y mayor demanda La verdad que no podemos hacer nada porque primero somos tomadores de precios no marcamos el precio del mercado internacional segundo, menos influencia tenemos sobre el clima todo indica que va a faltar carne en el mundo en un futuro próximo entonces harían que los precios se mantengan más sólidos con los idenes propios de la oferta y la demanda de la época, etc. La parte climática todavía se habla de una crisis hídrica puede durar dos años más entonces esas son cosas con las que tenemos que lidiar son las contingencias a las que nos vemos o que nos tenemos que enfrentar y que no tenemos absolutamente dominio El tema de las invasiones es un grave problema Tal vez no le dé mucha importancia y no se dan cuenta que las invasiones de propiedad privada no son solamente los campos ganaderos o agrícolas se invaden lugares donde hay fraccionamiento inmobiliario pequeños terrenos todos son pasibles de la invasión y el efecto que se quiere dar con este aumento de las penas es que tenga un efecto disuasivo que a los invasores no les salga barato si quieren cometer el delito nada más porque en realidad no necesitamos más presos en las cárceles sino que evitar disuadir este tipo con las medidas sustitutivas cuando es delito entonces nadie va preso entonces no tienen miedo Un pedido al gobierno en nombre de los productores Nosotros no queremos ninguna ayuda especial lo que queremos es que el gobierno de alguna manera haga funcionar las instituciones porque depende de eso nos faltan leyes pero deben ser aplicadas en el caso de las invasiones la seguridad jurídica la seguridad física tratar de terminar con los grupos terroristas que operan en el norte son acciones que dependen exclusivamente del Estado que siga el mejoramiento de la infraestructura vial nosotros no tenemos digamos injerencia en la política así que generalmente nos limitamos a lo que se refiere a lo que afecta a nuestro sector y al país en general porque hay cuestiones que son transversales y sin voz así que el avanzado suscríbete al l